Es un procedimiento en el cual nos convoca policía, se habían enterado o alguien había denunciado puntualmente a esta fiesta, digamos, y fuimos al lugar y nos encontramos con una cantidad impresionante de personas, ya habían vendido más de 700 entradas, el lugar estaba colmado, si bien se desarrollaba con normalidad, estaba todo tranquilo, estaba, digamos, dentro de la clandestinidad, bien organizado. Sí. No contaba, digamos, la realidad con ningún tipo de habilitación ni de, pues tiene que ver con lo mínimo que tiene que ver con la seguridad. Y, bueno, infringiendo más allá de la ordenanza de la habilitación, les faltaba los adicionales de policía, que eso asegura parte de la seguridad, ¿no? Y, bueno, y lo que había era una inmensa cantidad, como 200, 700 personas de autos. ¿El organizador o los organizadores quedaron identificados, Héctor? ¿Qué se hace con esta gente en este caso? Sí, 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 sí. Los organizadores quedaron identificados, se realizó el acta de contravención, no le falta quien determinará la infracción. Bueno, en paralelo, Héctor, te queríamos preguntar sobre cómo estuvo el tema de la pirotecnia, sobre todo durante el traspaso de Nochebuena a Navidad. Hubo muchos cohetes, pese a que la ordenanza no lo permite, ¿cómo fue el del 24 por la noche? La realidad es que, lamentablemente, sigue habiendo personas que infringen las ordenanzas, en este caso la de pirotecnia, y realizan la venta de este producto y, bueno, y gente que compra también, digamos, tenemos que, esto es una culpa compartida, de alguna manera. Estuvimos haciendo varios controles, entre ellos un allanamiento en una casa del barrio Primera Junta, donde se incautó una importante cantidad de pirotecnia. Esa se vendía por redes sociales, ¿no? Esa se vendía por redes sociales, ofertaba, vía un número telefónico y, bueno, empezaron a llegar al área distintas denuncias, principalmente de protectoras de animales, que daban cuenta de esto y así que hicimos la averiguación de cuál era la dirección y se pidió la orden de allanamiento para poder acudir al lugar.